Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. Los dos partidos que le quedan nacional, con Defensor Sporting y con Montevideo Institutor, que pueden ser fundamentales para la continuidad de Álvaro Recova como técnico tricolor. Vos lo que decís es, si Nacional sucumbe hoy con Defensor y cierra Nacional va con Torque, no de la mejor manera, el último partido, vos decís que Recova no continúa en el 2024. Seguramente... Tiene contrato vigente hasta diciembre. Hasta diciembre del 2024, exacto. Seguramente, si Nacional termina el campeonato de bajo Defensor, siendo cuarto... Uruguay 4 y Uruguay 3. Uruguay 4 corre riesgo la continuidad de Recova. ¿Por qué? Y porque la directiva está dividida. Ahora, yo digo esto, Dani. Cuando llegó Recova, ¿no? ¿Estaba Nacional en Uruguay 4? Sí. ¿Y Defensor Sporting en Uruguay 3? Sí, y remontó, ¿no? Y lo está remontando. Ponele que en el final no le salga bien hoy y quede en Uruguay 4. No es lo que piensa Recova en la conferencia de prensa que dijo. No me imagino, más allá de estos cuatro partidos, no seguir en Nacional la próxima temporada, donde yo sí pueda armar el plantel. Y donde me ponen, decían los dos meses, Chino, no ganaste, tenés que ir, perfecto. Pero no después de estos cuatro partidos. No me imagino eso. Lo dijo el Chino en la conferencia de prensa. Sí, sí, claro. Sí, sí. Pero el tema es que la directiva está dividida. Hay algunos nombres que, obviamente, se quieren inclinar por quien hoy es uno de los mejores técnicos del fútbol uruguayo. Usted dice que hay dirigentes que no quieren a Recova. Exactamente. O, mejor dicho, que si Recova no le va bien con Defensor y con City Torque y queda como Uruguay 4 y no Uruguay 3, no debiera seguir. Exactamente. Y hay otro dirigente u otro dirigente que dicen Hay algunos que apoyan. El Chino en el contrato vigente sigamos respetando y apoyando a una gloria nacional en el arranque del 2024. Exactamente. Que hoy creo que es minoría. Que hoy creo que es minoría. ¿Alguna vez hubo alguna votación? Hablo en general, no de Nacional, de cualquier club. ¿Donde el presidente quedaba en minoría? Y sí. Le pasó el Puma a José Luis Rodríguez en su momento. Y a Peñarol hace poco, cuando la decisión de 4 a 7. Yo me acuerdo una que el Puma votó, José Luis Rodríguez, presidente nacional, y fue 10 a 1. El único voto diferente fue el del presidente. Obviamente se resolvió lo que hizo la mayoría. Después hay otros presidentes que entienden cuando la mano ve que viene de minoría el presidente o mete el verticalazo diciendo yo soy el presidente o trata de que no se genere ninguna votación porque sabe que el presidente pierde. Y digamos que la imagen del presidente en una interna perdiendo una votación no queda políticamente en la mejor manera parada. Volviendo al tema nacional, vos decís que hay dirigentes que entienden que si Recova no está con Nacional en Uruguay 3 no debería seguir. Exactamente. Y hay otros que entienden que sigue arrancando la temporada 2024. Exactamente. Yo creo que igualmente hoy está en minoría la continuidad de Recova por eso es muy importante el partido de hoy y el partido del jueves para el chino Recova y su continuidad. O sea, pará, vamos más allá. Vos lo que estás diciendo es que hay una mayoría hoy que si Nacional no le va a venir todo el partido, Recova no siga. Es una mayoría. Pedirían la remoción de Recova. Los dos partidos en el Gran Parque Central, ¿no? Los dos partidos en el Gran Parque Central. Con Defensor Sporting y con Montellos y Torque. Donde Recova los dos primeros partidos los perdió Sí. Con el Depor y con Danubio y después los otros días terminó ganando a Fenix. Le ganó a Fenix, exactamente. Fue el primer partido que ganó de local. Ah, de local. Empató el Clásico. Claro. Y empató el Clásico, exactamente. Exactamente. Y después, bueno, hay algunos que se animan a tirar nombres por gustos, ¿no? Por gustos de cada uno. Bueno, uno es el mencionado mejor técnico hasta ahora del Campeonato Uruguayo. Jorge Abba, que se le termina el contrato en 2023. Pero con Fenix no juega en el Capurro. Ah, con Fenix juega en el Capurro. Ah, por eso. Me están enloqueciendo. De razón, de razón. Yo soy el señor mayor y ese... No, no, con Fenix fue en el Capurro. Sí, sí, sí. Hasta ahora, bueno, hasta ahora no ha ganado en el Gran Parque Central. Él jugó el primer partido y lo pierde con el Depor. Después juega el Clásico y lo empata y pierde con Danubio. ¿Me explico? ¿Recorda lleva cuánto? ¿Cinco partidos? No, llama. Le gana River el primer partido. Le gana River en el estadio. Le ganó a Wander el otro día. Ah, Wander, a Wander. A Wander el Gran Parque Central. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, pero le decía, hay algunos dirigentes que les gustaría contar con Jorge Bava. Que se le termina el contrato el 31 de diciembre y yo me animo a decir que no va a seguir en Liverpool. Pero señor, que está copiando los contos, hace que dije yo no siga en Liverpool. Pero a ver, ¿por qué no siga en Liverpool? Salvo que lo convenza Palme y le diga, tenemos Copa Internacional, tenemos taguita. Liverpool, lo dijo que Adrián Leiza, tiene solventado el presupuesto sin vender un jugador de 5 años. Sin embargo, tiene para cobrar todavía lo que no cobró Fabricio Díaz. Tiene para cobrar alguna cosa pendiente. Tiene el 20% de Cáceres, el 50% de Nicola Cruz. Federico Pereira se lo van a sacar de las manos. Lo peor es que Federico Pereira va a ir al exterior y ahí Bielsa lo va a empezar a citar. ¿Y tiene el ingreso por la Copa, no, ahora? Bueno, y justamente, y tiene el ingreso por la Copa Libertadores para el próximo año. 3 millones y pico de dólares. Y 300 mil y pico de dólares por partido ganado. Entonces, tiene una perspectiva para que diga Liverpool, ¿y por qué no apuntamos a la Copa este año? Vamos a meter una clasificación de fase grupo. Hay un celular que está usando, creo que es el mío. No, esa afuera. ¿Esa afuera? Ah, es la vecina. Se está despertando. Se está despertando la vecina. Vecina, son 9 menos 10. No griten, no griten. Después tenemos que estar acá, llevando, hola, ¿qué tal? La disculpa del caso. Bueno, volvamos al tema. Entonces, ¿qué quiero decir? Salvo que a Bava lo convenzan de eso, que Palma le diga, vamos a apostar a la Copa, vamos a hacer fase grupo y vamos a clasificar la fase grupo y vamos a hacer 6 partidos, pero necesitas traer 3 tipos a nivel internacional con un salario que no es la característica de Liverpool, no es la característica de Liverpool, pero es un paso que se puede dar. Yo creo que para eso tenemos que ser campeón uruguayo primero. Sos campeón uruguayo, pará, ¿no llevas un millón de dólares el campeón uruguayo? ¿Como premio? Puede ser, por ser campeón uruguayo. Vamos a confirmarlo, pero es un millón de dólares el campeón uruguayo. Entonces, si vas a ser campeón uruguayo, agarrás toda esa tortaguita. ¿No llegó el momento para invertir en lo deportivo un poco más? Más allá de que la historia de Liverpool marca los últimos años, que la cantera, la cantera, la cantera, está muy bien, pero traerte 3 jugadores, aunque tengas que pagar un salario alto, muy alto, para pelear en la Copa. Pero pelear, ¿qué es pelear? Pelear en la Copa es clasificar la fase grupo. Vos clasificás la fase grupo y ya agarrás una tortaguita. No, no, Liverpool ya está clasificada en la fase grupo. No, no, desde la fase grupo... Ah, autado de final, autado de final. Obvio. Yo qué sé, no... Yo te voy a decir algo, te voy a decir algo, Dani, mirá. No, pero más allá de eso, ganar algunos partidos... Vos ganás como local... No, ya lo sé. Vos ganás, son 300 y pico... Vos tenés, si ganás los partidos local, es un palo verde más. Sí, sí. Si sos campeón uruguayo, es un palo verde. Si clasificaste, ya clasificó Liverpool, son 3 palos más. Si pasás de fase grupo a autado de final, es una tortaguita más. Y por ahí de repente te digo... Pa, mirá, pero metimos 3 jugadores de nivel, importante, trascendente, cuarto de final. No es una locura pensado de esa manera. Por la guita que te está entrando. Que vos podés... Ahora, si la política es, no. No, como dice el dicho, no nos tiremos un más grande que... Sí. Si vamos a destacar, bueno, fenómeno. Si eso es así, Bava se va a ir de Liverpool. Que yo creo que igual se va a ir de Liverpool. Sí. Se va Bava de Liverpool. ¿Por qué? Porque termina el campeonato de 3 de diciembre. Y porque también necesita Bava dar un paso en seguir creciendo como entrenador. Bava es entrenador solo en Liverpool. Sí. Era jugador, pasó a ser entrenador. Bava lleva 4 copas de las 7. 4 las ganó Bava como técnico. Y puede ganar la del Uruguayo, que sería la más importante de todas. Ahora, dicho esto. Bava que mira, ámbito local, nacional, es candidatazo natural en el nacional. Es más, yo no dudo que el nacional, tarde o temprano, ahora, más tarde, Bava termine llegando. Va a ser técnico en algún momento. Ahora, ¿es nacional este momento nacional para que Bava llegue con todos los pergaminos que consiguió el Liverpool? ¿O es un momento prima para pegar el salto a nivel internacional? Entonces, es un tema que tiene que analizar también el técnico. Bava dice, che, Liverpool, ¿cómo viene para el 2024? Mirá toda la guita que le va a entrar. Che, Peñarol, ¿cómo viene? Y clasificó fase grupo. Viene siendo un desastre, pero está metido en fase grupo. Va a agarrar 3 palos, partido ganado, las recaudaciones de Peñarol que le van a sumar. Y tiene 5 palos. ¿Qué tiene nacional? Cero. Subamericana. Perdón. Fase 4 de Copa Libertadores. Eso es lo que tiene nacional. Che, ¿y qué tengo que hacer? Pasar una fase, pasar otra fase, pasar otra fase, para meterme en fase grupo de libertadores. O pasar dos fases, por lo menos, para meterme en sudamericana. ¿Me explico? Entonces, ¿es el contexto de esto para que Bava agarre como técnico nacional? Y de los últimos años es de los años más complicados para nacional, sin duda. Exacto, exacto. Perdón, perdón. Y algo más importante, y ya lo dejo, muchachos. Año electoral en nacional. Y fíjate, los otros días la asamblea, con respeto, todo bárbaro, pero ya empezaron a ver aspectos que tienen que orillan lo político. Digo, ayer en Punto Penal, Flavio Perman, en Punto Penal, estuvo, que nuevamente habla de su candidatura. Después de hacer una nota con Avalvi, dijo, capaz que me pique el bichito y me invito a ser candidato del 2024 también. Y por ahí, alguno, desde la tribuna, que quieren que un comunicador como Javier Moreira esté metido en la política nacional. ¿Me explico? Desde afuera, algunos dicen que Hugo de León apoyaría un poco también lo que piensa parte de la tribuna. Va a ser un año político durísimo. Durísimo, durísimo. Entonces, ¿es un momento para que va a vallé? Yo la verdad creo que no, pero bueno, el técnico es el técnico. No le van a faltar ofertas del exterior, además. Cierro con esto. Dale. Otro nombre que tienen los dirigentes nacionales, por gustos, es el de Juan Ramón Carrasco. ¡Ay, la Mauta! Son los nombres que se manejan internamente si Recova no continúa siendo el técnico nacional. Jorge Abba con el número uno y algunos mencionaron a Juan Ramón Carrasco. Carrasco este momento nacional te lo agarra sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Porque seguramente la mente de Carrasco es, qué bueno, es de acá para arriba. Para abajo, más abajo no vamos a poder estar. Y creo que sería, Carrasco, un revulsivo para el ambiente. En un año electoral. ¡Guambi! También. En un año electoral. Mirá lo que pone acá Martín Tomás. Dice, Pillo, anoche vi una foto de Fabricio Díaz en el parque. Hay algo concreto que lo acerque nacional o momentáneamente sumo de chimenea industrial. A ver, Fabricio Díaz fue negociado por Liverpool. El 100% de la ficha, por lo que tengo entendido. 5 millones y pico de dólares. Y tiene contrato como por 4 o 5 años. Ahí la única que puede pasar es que llega un acuerdo el representante del jugador con el jugador y el club qatarí para que lo sean a préstamo nacional. Es la única. Si no, tiene contrato vigente en Qatar. Ganando una muy buena guita. Esa es la verdad del tema. Pero jugando en un fútbol, donde abrís y cerrar los ojos, la gente ya se olvidó de vos. Esa es la verdad. Bueno, esto con relación a Nacional. Así que es, ¿Baba o Juan Ramón, en principio, si no siguiera el chino? Exacto. Y dentro del tema del chino, la directiva está dividida. Dividida. Hay mayoría para que si no le va bien a estos dos partidos, no siga. Exactamente. Bien, veremos qué es lo que pasa. Y tiene el chino, tengo entendido que tiene el respaldo del presidente Alejandro Valle. Alejandro quiere que el chino continúe siendo el técnico de Nacional 2024. Y no es poca cosa el presidente. Quizá el presidente en este momento no tenga mayoría dentro de la directiva. Bien. Algo más de este tema, muchachos. Sigamos avanzando. Sí, en cuanto al tema Jorge Bava, hasta el momento, ni Palma ni Bava hablaron en cuanto a lo que va a ser una posible continuidad de cara el año que viene. Es lo que decía el pillo. Van a esperar a terminar el campeonato uruguayo y ahí recién se van a sentar a charlar para, seguramente, Liverpool ofrecerle la continuidad. Pero también, recordemos lo que pasó cuando Liverpool ganó el intermedio. Cuando Liverpool gana la final a Defensor Sporting en el Viera y gana el intermedio, se hablaba de cumplir un ciclo, cumplir un contrato y a partir de ahí, bueno, separar los caminos y que Bava siga su continuidad como entrenador en otra institución. Hay que ver qué termina de suceder. Yo creo que es al logro máximo si llega a salir campeón uruguayo. Está claro que ofertas no le van a sobrar en el fútbol uruguayo. Cualquier equipo, me parece, que querría contar con Jorge Bava y ni que hablar del exterior. También puede ser una oportunidad para él. Así que, al momento, lo que podemos decir es que no charlaron ni Palma ni Bava sobre su continuidad. Se va a esperar hasta que termine este campeonato uruguayo. Mirá lo que dice Maxi Novaro de las cosas que estamos hablando. Dice, no existe ningún panorama en el que Bava no acepte ser DT Nacional. Bueno, está bien, es una opinión de Maxi y yo la respeto mucho. Yo lo que digo es hay un contexto que no es ideal para que Bava que está arrancando a ser técnico y lleva recién dos temporadas como técnico solo en Liverpool termine llegando a Nacional. No digo que no pueda ser el técnico que él no quiera. Lo que digo es que no es el contexto ideal como para agarrar. Pero, aparte que Nacional que habitualmente juega fase de grupo de Copa Libertadores digo, justo tomar Nacional en este año donde rápidamente te podés quedar solo con el campeonato uruguayo. Aparte, por un tema de calendario cuando vos empezás a jugar si sos cuatro de Copa Libertadores ponele que sea cuatro que el Cuba no siga. Arrancás antes que el resto. Sí, arrancás la primera semana de febrero. ¿Cuánto tiempo el aburo tenés? Yo estoy con Maxi. Si le ofrecen Nacional Bava sea Uruguay 3 Uruguay 4 como sea Bava Guerra. Mirá lo que dice Maxi cuando te viene a buscar un grande tenés que aceptar está en la Biblia del fútbol. Sí, mirá lo que le pasó a Darío Rodríguez por estar en la Biblia del fútbol. Eso te digo.